...especialísimo de Andale, un muchacho que ha subido como la espuma verdaderamente impresionante el éxito de este joven. Claro que este es un niño muy guapo y tiene ya bastantes admiradoras y él nos va a interpretar Agua Nueva, es Cristian Castro. ¡Cristian Castro con nosotros de Andale! ¡Cristian Castro! 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 ¡Cristian Castro!